La Voz de América presenta. La Casa Blanca asegura que no hay cambio de política hacia Venezuela tras anunciar que reanuda deportaciones a ese país. Una cachetada para las comunidades de aquí del Valle del Río Grande. La construcción de una extensión del muro fronterizo toma por sorpresa a los residentes del sur de Texas. Saqueos masivos azotan tiendas en Estados Unidos. Casi no se puede encontrar nada porque ya todo ha sido robado. Y el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez es acusado de presunta manipulación de testigos. Será la primera vez que ese país lleve a juicio a un exmandatario. Bienvenidos. Estados Unidos reanudará las deportaciones de migrantes venezolanos y la decisión ha desatado críticas tanto en la diáspora como en otros sectores. Preocupados por la situación de los derechos humanos en ese país. Sin embargo, el número de nacionales venezolanos que llegan a la frontera sur es cada vez mayor. En vivo nos acompaña Iaco Poluzzi. Una de las grandes preguntas que se hacen aquí, Iaco, ¿de alguna manera ha cambiado la política de la Casa Blanca hacia Venezuela? Bueno, Yasmín, un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca nos dijo este viernes que la relación diplomática con Venezuela no ha cambiado ni su postura crítica al gobierno de Nicolás Maduro tampoco. El funcionario explicó que estas deportaciones están conformes con el derecho internacional y dan continuidad a una política de expulsión de migrantes también de Venezuela ahora, como ya se hacía para otros países. La noticia que la administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos tomó por sorpresa a esa comunidad. En 2022, el presidente Biden había descartado esa opción. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos estados no es racional. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la Voz de América que no hay ningún cambio o mejoramiento en las relaciones con Venezuela y este anuncio llegó solo porque el país finalmente aceptó recibir a sus ciudadanos deportados después de muchas solicitudes. El funcionario agregó que la reanudación de las deportaciones es un esfuerzo regional para abordar el histórico desafío de la migración irregular. Nuestras sanciones a Venezuela todavía están vigentes y continuaremos aplicándolas. Seguimos apoyando firmemente la restauración pacífica de la democracia, el regreso de elecciones libres y justas y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos. La diáspora venezolana en Miami cuestionó la decisión de la Casa Blanca. ¿Qué le va a pedir Maduro a cambio? ¿Qué le van a dar a Maduro a cambio? Porque gratis esto no es. Y la situación en Venezuela no ha cambiado ni la dictadura ha terminado. Entre tanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que el programa se llamará Vuelta a la Patria, sin mencionar nada sobre la relación diplomática con Estados Unidos. La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el derecho internacional. En el Congreso no hubo muchas reacciones a la noticia de las deportaciones. Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, afirmó en las redes sociales que Estados Unidos no tiene que tolerar ninguna migración en masa, sin pero a referirse a las repatriaciones. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, a quien le preguntaron en México sobre las repatriaciones, dijo que Estados Unidos devolverá a los venezolanos que llegaron irregularmente desde el 31 de julio de este año y se determinó, de hecho, dijo cómo seguro devolver a estos venezolanos después de esta fecha. Gracias, Jacopo. Justamente hablando de la situación de los migrantes venezolanos, un accidente vehicular en México dejó 18 migrantes muertos. La mayoría eran nacionales de Venezuela y Haití. El accidente se registró mientras el autobús transitaba una carretera que comunica a Oaxaca con Cuagnopalán. Unos 50 migrantes se transportaban en el vehículo, dijo la fiscalía en un comunicado. Entre los muertos se encuentran 13 hombres, dos mujeres y tres menores de edad. El siniestro dejó a otras 27 personas heridas. Por sorpresa, les tomó a los residentes del condado Star en el estado de Texas la noticia de la administración Biden de reanudar la construcción del muro fronterizo. Víctor Hugo Castillo recogió sus testimonios. Las comunidades vecinas del segmento del muro que será construido en el sur de Texas manifestaron su sorpresa por la decisión de la administración Biden de reactivar la obra. Básicamente una cachetada para las comunidades de aquí del Valle del Río Grande. Por tanto tiempo hemos estado abogando para que la administración Biden haga más para poder dar una bienvenida con dignidad a las personas que están tratando de llegar a buscar asilo. Nos pescó de sorpresa porque nosotros estábamos en la creencia que el presidente Biden había dicho que ni un pie más de muro... Tanto Biden como el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguran que el muro no es la respuesta y que legalmente los fondos no se pueden desviar. El proyecto de construcción reportado fue apropiado, financiado durante la administración anterior en 2019 y la ley exige que el gobierno utilice estos fondos para este propósito. Las organizaciones que proveen atención a los migrantes dicen que es más importante el aspecto humano que las barreras físicas. Si nuestros líderes tomaran la responsabilidad de buscar soluciones para atender esto, eso sería mucho mejor de construir muros que posiblemente ni van a funcionar. Mayorkas insisten que han pedido repetidamente al Congreso que rescinda este dinero para darle otro uso, pero que no lo han hecho y están obligados ahora a seguir la ley. Esta administración cree que una seguridad fronteriza eficaz requiere un enfoque más inteligente e integral, que incluya tecnología de vigilancia fronteriza de última generación y puertos de entrada modernizados. Ese muro se debía estar construyendo en Del Río, en Eagle Pass, en Tijuana, en El Paso, en otros lugares donde están pasando miles. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Terminó el tercer diálogo de alto nivel celebrado entre las máximas autoridades de México y Estados Unidos. En la reunión se abordaron temas como la crisis migratoria, acciones para frenar el tráfico de drogas sintéticas y de armas y seguridad fronteriza. Anarely Palomares nos trae las conclusiones. Horas después de culminado el tercer diálogo de alto nivel México-Estados Unidos, el presidente López Obrador lanzó una advertencia velada a los republicanos que han centrado sus ataques hacia el vecino país. Esas estrategias de publicidad, de querer agarrar a México de piñata, no les resulta. Y son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Si un partido está duro y dale, diciendo mentiras, calumniando a México, pues ese partido no va a tener votos de los mexicanos. Recordó que las relaciones con el gobierno de Joe Biden mejoran cada día. Quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos. Los retos que estamos enfrentando son bastante difíciles, como por ejemplo los flujos de migración. Y la migración emergió por primera vez como tema importante en los diálogos de alto nivel. Ayer se registraron 9.964 encuentros de personas migrantes en la frontera norte de México. En la frontera sur registramos 4.474. Ambos países acordaron trabajar por una migración ordenada y segura, así como por combatir el tráfico de armas y de precursores sintéticos como el fentanilo, que tantas muertes ocasiona en Estados Unidos. Anareli Palomares, Voz de América, México. A pesar de que las autoridades mexicanas han desplegado operativos para evitar que los migrantes arriesguen sus vidas montándose a los trenes de carga, cientos de ellos continúan arribando diariamente a la frontera. El informe con César Contreras. El Instituto Nacional de Migración en México, a través de su titular Francisco Garduño, ha descartado que los migrantes continúen usando en gran número el tren como medio de transporte para llegar a la frontera. Sin embargo, los vagones de Ferromex siguen saturados. Traemos nosotros operativos con Guardia Nacional, con Migración, con Policía Estatal y estamos y Ferromex que está también colaborando a fin de bajar a los migrantes que tripulan los vagones. Operativos importantes se han generado a través de toda la ruta del ferrocarril que atraviesa México, pero el flujo continúa. El único inconveniente que tuvimos fue con migración, el tren que se asientó dos veces, pero gracias a Dios ya estamos aquí. El gobierno mexicano ve difícil que el tráfico de migrantes disminuya por sus regiones fronterizas. Mientras Estados Unidos siga abriendo las puertas de su frontera y dejando pasar a excepcionalmente a algunos grupos, familias, menores, gente vulnerable, pues es una llamada para que concurran a este espacio y línea migratoria. Quienes ya llegaron a la frontera se muestran agradecidos y listos para entregarse a las autoridades norteamericanas. Hemos sufrido, hemos pasado una travesía dura, pero gracias a Dios hemos llegado hasta acá. Autoridades mexicanas invitan a los migrantes a evitar viajar sobre el tren. Ponen en riesgo su integridad y su seguridad, como ha acontecido en muertes muy lamentables cuando se caen del ferrocarril. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, visita la ciudad de Quito, Ecuador, gesto como parte de su gira por Latinoamérica. El alcalde busca conocer de primera mano las motivaciones y circunstancias de las olas de migrantes hacia Estados Unidos que han generado una crisis en la Gran Manzana. Néstor Aguilera nos informa. El alcalde Eric Adams visitó un hogar refugio y una fundación como parte de las primeras actividades que desarrolló en la capital ecuatoriana luego de su primera parada en México. Cerca del mediodía de este viernes, Adams fue recibido por el canciller ecuatoriano Gustavo Manrique. Allí se refirió a la grave situación que enfrentan quienes deciden emprender una aventura hacia Estados Unidos. Estamos hablando de seres humanos. Son niños. Son familias. Adams, quien realiza esta gira en medio de una masiva oleada de migrantes de distintos países latinoamericanos, también participó en un almuerzo junto a altos funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo, que le explicaron cuál es el trabajo en políticas sociales. Tenemos realidades diferentes en cada uno de nuestros países y en la ciudad, pero definitivamente una responsabilidad compartida. El alcalde neoyorquino expresó también su preocupación por las causas de fondo para la migración, falta de empleo, aumento de la pobreza y falta de atención a sectores necesitados. Yo creo que en todas partes del mundo las ciudades están lidiando con situaciones similares. Y he visto que los esfuerzos que han hecho para recibir a los inmigrantes, procesarlos y darles alguna respuesta a sus necesidades es común. Tras su visita a la capital ecuatoriana, el alcalde Adams prevé iniciar la tercera y última parada de esta gira latinoamericana en el Tapón del Darién, catalogado como uno de los puntos críticos de la migración irregular a Estados Unidos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Otra parada de la ruta migratoria es Guatemala, que reporta un incremento en la llegada de extranjeros, principalmente venezolanos. Eugenia Sagastume expone la situación, que además preocupa a las autoridades porque muchos de los migrantes son mujeres y niños. Los muertos, el río, los animales, el olor a los muertos, es una cosa muy fea, espantosa. Diego es uno de los cientos de migrantes que han logrado llegar a Guatemala después de atravesar la selva del Darién y los países de Centroamérica. Por ahora duermen en terminales de buses, mientras consiguen dinero para continuar su camino. A veces toca salir a vender algo o trabajar para poder tener los mismos medios, para poder llegar a los Estados Unidos. La mayoría de migrantes son de origen venezolano. Porque Venezuela la situación económica no da para vivir, no. La Organización Internacional para las Migraciones y UNICEF manifestaron su preocupación por el incremento del 198% en la llegada de migrantes a Esquipulas, municipio fronterizo con Honduras. Entre abril y septiembre de este año se observaron más de 105 mil migrantes en ese lugar, donde aproximadamente el 70% de las mujeres viajan con menores, según UNICEF. Mientras, el Instituto de Migración se dedica a expulsar a los migrantes que transiten de forma irregular. Analizar su situación migratoria para ver si rellenaban los requisitos para poder entrar a territorio guatemalteco y los que no la cumplían inmediatamente fueron expulsados por la frontera y medio por agua caliente. De enero a septiembre de este año, más de 17 mil 600 migrantes han sido rechazados de Guatemala. De ellos, más de 12 mil eran venezolanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Volvemos en instantes con la nueva modalidad criminal que se populariza en varias ciudades de Estados Unidos. Usted no se mueva. Volvemos con los detalles. Volvemos con los detalles. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a la escuela con armamentos. Es una total ridiculeza, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Estantes vacíos y trabajadores de establecimientos comerciales frustrados está dejando un fenómeno criminal que azota varias ciudades de Estados Unidos. Paula Díaz nos informa de qué se trata. Estas imágenes de estanterías vacías no muestran un problema de desabastecimiento. Se trata de una ola de saqueos que azota a varias tiendas de cadena en Estados Unidos. Adultos e inclusive menores de edad entran en grupo a los establecimientos y se llevan los artículos que quieren y salen sin pagar en presencia de los guardias de seguridad. Una de las ciudades más afectadas por esta modalidad de robo es la ciudad de Washington. En enero de este año empezamos a experimentar un número de robos a tiendas aquí en el Distrito de Columbia. Esto incluye tiendas de CBS, Macy's, al norte de la ciudad. En Washington visitamos una de las tiendas más afectadas por los robos, una farmacia de CBS. Y pudimos captar a un grupo de menores que no pagaron los productos que tomaron y tampoco hicieron el menor esfuerzo por disimular el delito. Hasta 300 robos por día se registran en este CBS, según empleados de la tienda a los que no les permiten hablar en cámara. Pero afirman que esta modalidad se incrementó desde el pasado mes de junio. Los robos ocurren frente a los clientes, residentes del área, que expresan su impotencia y cuestionan el actuar de las autoridades. Lamentablemente pues ya casi no se puede encontrar nada porque ya todo ha sido robado básicamente. A todas las edades he visto en sus bolsoncitos echando ahí las cosas del CBS y lamentablemente pues no hay un control o no hay una penalidad. Esta inmigrante guatemalteca llegó a Estados Unidos hace dos semanas y se estableció en Washington. Ella entró a la farmacia a buscar unas pastillas para el dolor de cabeza y lo que vio fue a un grupo de jóvenes robando la tienda. Se sorprende uno porque uno viene con aquello de venir a trabajar y poder ganar, ¿verdad? Y se viene a encontrar uno con todo esto. Empleados de la tienda dijeron fuera de cámara que tienen la directriz de no arriesgar sus vidas confrontando a los saqueadores ni de abastecer las estanterías hasta que lleguen unas nuevas en las que pondrán los productos bajo llave. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Cambiamos de información y nos vamos a Colombia donde las autoridades decidieron volver a abrir una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. La decisión es histórica, por eso hacemos contacto en directo con nuestro corresponsal en Bogotá, Yair Díaz. Yair, ¿cómo recibió el expresidente este llamado a la justicia? Yasmín fue el mismo expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien adelantó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el cual negó la preclusión del caso y llama a la justicia a que lo investigue. Uribe, por su parte, ha dicho que esto se trata de una jugada política a días de que inicien las elecciones regionales en este país. Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Y me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas. Defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática. El proceso viene desde el año 2014 y se puede definir en los próximos meses. Pero miren, las víctimas reclaman que Uribe debe ir a oficio por los delitos de fraude procesal y también por manipulación de testigos. El expresidente Álvaro Uribe presuntamente recurrió, ocurrió a paramilitares con el fin de que retractaran sus versiones, las que entregaron inicialmente, y que no lo involucren con grupos paramilitares. Ante esto, hubo diferentes reacciones, como la de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Atentas a esta decisión, pero por supuesto esperamos que este anuncio anticipado que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez no sea un mecanismo de presión a la justicia, que ésta pueda actuar con independencia y brindando, por supuesto, todas las garantías a lo largo de este proceso. La Fiscalía General de la Nación la próxima semana debe erradicar el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yasmín. Era Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. Gracias, Yair. Y nos quedamos aquí en Estados Unidos, porque el expresidente Donald Trump habría compartido información clasificada sobre submarinos nucleares con un empresario australiano. Así lo reportan medios estadounidenses como ABC News. Se trata del millonario Anthony Pratt, que dirige una de las empresas de embalaje más grandes del mundo. El informe ha generado controversia, pues según varios medios, Pratt luego compartió detalles delicados sobre los submarinos estadounidenses con decenas de personas más, entre ellas más de una docena de funcionarios extranjeros, varios de sus propios empleados y también con periodistas. El único partido indígena de Nicaragua es declarado ilegal por el gobierno de Daniel Ortega. En minutos, los detalles. Hola, soy Natalisa Las Guaytero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington, les informé a Natalisa Las Guaytero, ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Periodismo La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en Vozdeamérica.com Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América la prensa libre importa. En la antesala de las elecciones regionales, Nicaragua declaró ilegal al único partido indígena de la oposición. Donaldo Hernández nos informa el alcance de esta decisión. Diferentes sectores de la sociedad nicaragüense han rechazado la decisión del Consejo Supremo Electoral de ilegalizar al partido político Yátama, tan solo cinco días después de la detención de su líder, el diputado Brooklyn Rivera. Pienso que es un gran retroceso. Retroceso en primer lugar para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Arremeten contra un partido regional, un partido indígena, un partido que tiene una historia política importante. En su cuenta de X, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, rechazó la decisión del poder electoral, señalado de estar controlado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Ortega Murillo ilegalizó el partido político Yátama para seguir silenciando las voces disidentes. Los miembros de las comunidades indígenas de Nicaragua tienen derecho a todas las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos. El politólogo José Antonio Peraza explica que con la ilegalización de Yátama y todos los partidos políticos de oposición se ha violentado la Constitución política. Y sin ese respeto a las libertades, a la Constitución y a lo que dicen las leyes, va a ser imposible defender el derecho de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes y de todos los nicaragüenses. La ilegalización del partido Yátama se da previo a las elecciones regionales que se celebrarán en noviembre de 2024. Donaldo Hernández, Voz de América. La activista iranía encarcelada, Nargés Mohamadi, ganó este viernes el Premio Nobel de Paz en reconocimiento a su incansable campaña a favor de los derechos de las mujeres y la democracia y contra la pena de muerte. Mohamadi, de 51 años, ha mantenido su activismo a pesar de numerosos arrestos por parte de las autoridades iraníes. Ella ha sido una figura destacada de las protestas encabezadas por mujeres que se originaron por la muerte el año pasado de una mujer de 22 años bajo custodia policial. El gobierno teocrático de Teherán acusó hoy al Comité de politizar los asuntos de derechos humanos y de actuar de manera injerencista. Nosotros hacemos una breve pausa. Usted no se mueva. Regresamos en solo instantes. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales. Te presentamos información veraz porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia perdemos la confianza. En momentos de crisis nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Yacu Poluzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio o desde la Casa Blanca cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz. Este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes porque en La Voz de América la prensa libre importa. Messi ha sido galardonado y homenajeado por muchos pero esta vez el Circo du Soleil lo tiene en el centro de su nuevo espectáculo. Acróbatas vestidos con colores brillantes recrean las jugadas de fútbol inspiradas en Messi. Protagonizan también el show llamado Messi 10 que se inauguró la noche de este jueves en Buenos Aires. Un espectáculo en el que también estuvo involucrado el astro del fútbol quien hizo varias recomendaciones como la importancia de retratar también a su familia en su historia de vida. Algo muy propio de nuestro campeón mundial. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!